Hey, hola a todos, este va a ser un video bastante rápido porque no estaba en mis planes y realmente he estado muy ocupado aunque tuvimos vacaciones pero no me dio tiempo de hacer el video de hoy así que no los voy a dejar sin video, aquí está este, pero pues va a ser muy rápido yo creo que le voy a poner un gameplay de fondo, no va a tener mucha edición con tal de que tengan el video de hoy y a la próxima semana pues tendrán su video bien hecho pero hoy pues a ver que les parece la edición con un gameplay así que vamos a verlo ok, primero que nada advierto que no soy muy buen jugador pésimo, horrible pero bueno ya saben es por el tiempo así que intentaré editarlo un poquito para que se componga y no vean mis malas jugadas bueno, empezando vamos a hablar de One Punch Man, su segunda temporada y he visto que le llueven críticas principalmente por la animación pero creo que así como hay gente que está saliendo a criticarlo también hay gente que sale a defenderla y yo, Titanium Skin, me uniré a su causa es bien sabido por todos que el anime cambió de estudio el que lo animaba originalmente era Madhouse uno de los estudios que son de los mejores, si no es que el mejor y cambió a J-Staff creo que es J-Staff o J-C Staff, no sé un estudio que ha hecho trabajos o el más reconocido o por el que yo lo conocí es Shokugeki no Souma o Food Wars, como lo conocen por acá tal vez haya hecho otros pero no estoy muy enterado y bueno, para dar mi opinión voy a intentar no repetir mucho lo que ya dijeron sobre la animación en varios videos porque pues es demasiado repetitivo así que solo voy a decir que sí obviamente la animación de Madhouse era mejor citaré las palabras en un video que vi hace un rato y es que Madhouse literalmente te restregaba en la cara en todo momento en cualquier parte del anime su belleza, su calidad porque era hermoso, era hermosa esa animación pero con esto yo no digo que la nueva animación sea mala de hecho es bastante buena no estamos hablando de un bajón de calidad como lo fue Terraformers y su aborto mal hecho a esa cosa horrible, la segunda temporada no, esa cosa está horrible ni tampoco de un capítulo 5 de Dragon Ball Super simplemente la animación de Madhouse era mejor eso es obvio, es como dije probablemente el mejor estudio de animación así que si lo hace alguien más pues no va a ser la misma calidad pero aún así la animación sigue siendo buena yo diría que es mejor que cualquier anime promedio pero ¿acaso este será un punto en contra del anime? ya que cuando todos lo vieran deben de haber dicho wow, que animación tan hermosa, lo espero por eso ¿pero qué dicen? ¿ustedes creen que esto juegue en contra del anime? yo diría que no porque en la primera temporada al menos yo intenté que un amigo la viera porque cuando la vi se volvió mi anime favorito y intenté, intenté que mi amigo la viera pero es que como él me dijo la trama en realidad no suena tan llamativa un tipo que golpea a todos pues no suena tan llamativo como realmente lo es pero One Punch Man tuvo la suerte como sabemos todos de ser animado por Madhouse el cual hizo que Saitama llamara la atención por sus espectaculares peleas y así, pues poniéndolo en el centro de atención vi es de manera literal porque yo cuando vi el primer capítulo leí la descripción y dije bueno, se ve bien la imagen se ve bonita lo puse y quedé maravillado con la pelea del primer capítulo solamente y me quedé enamorado del anime ¿pero acaso este es el secreto del éxito de One Punch Man? porque si vamos al manga no está animado pero aún así es uno de los mejores mangas que te puedes leer obviamente el dibujo de Yusuke Murata pues ayuda demasiado tiene un dibujo excelso si eres amante de los dibujos tienes que leer ese manga pero si conoces la historia de esta obra sabrás que fue creado originalmente como un webcomic y era un dibujo bastante feo creo que un niño dibuja mejor que el autor pero esto no detuvo a One el creador de la obra y pues realmente su dibujo no ha mejorado tanto que digamos aunque se ve que le echa ganas pero aún así se ganó el corazón de los fans porque nos gusta de alguna forma la historia que tiene One Punch Man y la personalidad y el carisma que él le pone a cada uno de sus personajes otro ejemplo lo tenemos con Mob Psycho 100 una obra que tanto su manga como su anime se apegan mucho al estilo de dibujo de One que no es muy agradable pero cuando lo vas conociendo los personajes poseen el mismo carisma que los de One Punch Man y son entrañables y el anime se vuelve disfrutable excelente incluso unos llegan a decir que es mejor Mob Psycho 100 que One Punch Man eso será historia para otro video y aunque las peleas son un factor que vuelve épico a One Punch Man muchos concordarán conmigo en que los momentos más entrañables del anime son donde no hay una pelea tan espectacular por ejemplo puede ser cuando Saitama ve como todos lo odian y lo empiezan a buchear por haberlo salvado del meteorito o como se echa la culpa para que los héroes no queden mal ante la derrota del rey marino o uno de mis momentos favoritos cuando el ciclista sin licencia a pesar de ser un humano cualquiera sin poderes intenta hacerle frente al rey del mar sabiendo que no tiene oportunidad pero aún así intenta salvar a la gente son momentos que aunque están muy bien animados no se necesita del mejor estudio para lograrlo así que yo estoy tranquilo sé que J Staff pues va a ser lo mejor porque esos momentos son los que realmente te hacen enamorarte de One Punch Man ves la humildad de Saitama un tipo tan fuerte pero es todo lo contrario a los héroes que no son tan fuertes pero se creen demasiado la animación sigue siendo muy buena se ve que se intentan apegar al dibujo del manga y mientras transmitan las emociones más fuertes a la pantalla por mí todo estará bien gracias por ver el capítulo de hoy probablemente después le dedique un video completo y bien editado a One Punch Man y si aún no ves la primera temporada te la recomiendo este es mi anime favorito puedes leer el manga que como dije su nivel de dibujo es excelente es disfrutable está a otro nivel y obviamente también puedes comprarlo para seguir apoyando a esta obra en la descripción te dejaré un link para que vayas a ver un video que hizo mi amigo Alucard donde hace un unboxing de la colección completa de los mangas que van hasta ahorita aquí en México si te llama la atención comprarlos te lo recomiendo mucho es un video muy bien hecho y detallado te servirá para decidir si comprarlo o no además de que te puedes dar una vuelta por su canal tiene muy buen contenido recuerda ZDK Alucard excelente youtuber por cierto aprovechando le mando un saludo a Antonio Sánchez 614 se lo debo porque comentó en el video de los spoilers de Endgame y no lo noté hasta que estaba subiendo el video de las waifus así que aquí está tu saludo Antonio y también un saludo para Álvaro Manuel Espichan que comentó justo a tiempo justo cuando iba a empezar a grabar este video así que aquí está tu saludo Álvaro y bueno este sería el fin del mini especial de videos que han ido de lunes y jueves y aunque este video no era planeado pues el anime es de superhéroes así que yo digo que entra dentro de la categoría bueno espero que hayas disfrutado lo novato que soy jugando Fortnite y solo me queda recordarles que yo soy Titanium King y que los veré en la jugada final o en el juego final Avengers 4 Pack entiendan